hola ya me extrañaban comadres y compadres como están el día de hoy les traigo esta deliciosa masa para pizzas y empanadas super super fácil de hacer por ahí ya me la habían pedido y aquí se las traigo espero les guste esto quedó muy muy delicioso y si eres nuevo en el canal pues te invito a que te suscribas, activen la campanita de notificaciones es completamente gratis y pues te quieres saber este video conmigo si ya eres parte de mi canal pues te invito a que compartas y pues invites a los demás personas a suscribirse aquí tenemos un kilo de harina, de cualquier harina que ustedes quieran yo tengo esta y voy a hacer un volcancito de esta manera esta masa pues la vamos a hacer en blanco y vamos a agregar media cucharada de sal y una cucharada completa de levadura instantánea que viene siendo aproximadamente 10 gramos de levadura instantánea y vamos a agregar 200 gramos de manteca vegetal o manteca de puerco la que ustedes tengan a la mano es algo muy importante que no se debe mezclar la sal con la levadura instantánea vamos a empezar a mezclar de esta forma así y aquí tengo un litro de agua que aproximadamente solamente usé como 700 o 750 mililitros vamos a ir revolviendo y agregando agua de esta forma con mucho cuidado yo les digo no debe mezclarse lo que es la levadura con la sal porque si no así no trabajaría lo que es la levadura entonces por eso la puse una del lado izquierdo y otra del lado derecho para que no se mezcle y así vamos a ir mezclando todo perfectamente bien vamos agregando agua todo con mucho cuidado si ustedes tienen una persona que por ahí les eche una mano pues es mucho más fácil yo en este caso no tenía quien me echar una mano y pues me tocó hacerla así solamente con una mano así que pues si ustedes lo hacen con alguien más es mucho más fácil y pues ya que agregamos el agua vamos a revolver ya con las dos manos de esta forma vean yo como que apachurro y después pues hago algunos movimientos de esta forma vean y así pues vamos a ir revolviendo hasta que nuestra masa nuestra pasta ya no se pegue a lo que es nuestra base ya que la tenemos así miren vean como ya no se pega pues yo sigo amasando de esta forma el siguiente paso es opcional ustedes pueden si no tienen un rodillo pues pueden aventarla simplemente a la mesa a nuestra base para que empiece a trabajar lo que es la levadura yo voy a pegar con mi rodillo de esta forma se me hace mucho más fácil y voy a ir separando y volviendo a pegar hasta este punto pues sería lo que es la masa para pizza simplemente pues la dejan leudar un rato aproximadamente unos 30 o 35 minutos y ya quedaría nuestra masa para pizza que es la pizza que ya han estado viendo últimamente en el canal pero yo voy a hacer unas empanadas con esta misma masa para aprovechar y para que vean que si salen y están muy deliciosas ahora la vamos a meter en un traste yo aquí tengo una ollita una cazuelita lo que ustedes tengan y la le puse manteca la engrasee para que esto no se pegara la voy a poner y la voy a tapar y una la pueden llevar a donde haya mucho sol o al lado del horno que ya ustedes ya deben de tener precalentado a 160 grados pues la pueden poner y ahí pues hasta que esponje ya aquí ya esponjo y lo que vamos a hacer es que voy a poner un poco de harina y voy a agarrar un poco de la masa y esta la vamos a extender tratando que nuestra masa nos quede delgada para que así se pues se cosa bien y no quede cruda y la verdad esas empanadas aunque no me lo crean están en 15 minutitos la metes y en 15 minutos están esta cosa se mueve mucho y aquí ya la tenemos y vean yo no tengo cortador pero tengo un traste como este y lo que voy a hacer es que la voy a utilizar como cortador simplemente pues presiono un poco se queda marcado lo que es el círculo y así voy a hacer varias para hacer nuestras empanadas otra cosa que pueden hacerlas ustedes si ustedes tienen una máquina para tortillas en casa que es lo más fácil que pueden hacer es nada más que yo la verdad no la encontré ahora en la mudanza la perdimos pues hacen una bolita la meten a la máquina de tortillas la aplastan y listo ya salió su círculo para su empanada ya que la tenemos aquí vamos a poner puré de tomate del que ustedes tengan a la mano si ustedes no encuentran el puré de tomate que pues es muy raro que no lo encuentren pueden utilizar el cacio aquí ya la tenemos y vamos a agregar queso solamente en la mitad vean en una parte de la mitad yo aquí voy a hacer una de puro queso que sería la del lado derecho que es la que lleva más y las otras voy a hacer una de jamón y una de chorizo pero ustedes la pueden hacer de salchicha y la jaboyana lo que ustedes quieran vamos a ir agregando los ingredientes recuerden que la jaboyana pues solamente es jamón y piña ya que las tenemos así vamos a agarrar un vasito con agua y la vamos le vamos a untar en las orillas de esta forma para que se pegue bien lo que es nuestra empanada para que se haga muy bien ya que lo untamos pues vamos a doblar para hacer un tipo de media luna lo que son las empanadas vean y vamos a aplastar en las orillas de esta forma vean hay que aplastar muy muy bien si se les sale el puré pues simplemente se lo quitamos se lo retiramos pero hay que aplastar muy bien esto para después poderlo hacer como un churrito que van a ver ahorita como lo hacemos a mis clientes les gustó muchísimo la verdad si ustedes lo hacen para la venta les queda una muy buena ganancia vean aquí voy a ir haciendo un churrito así de esta forma levantando de la parte de abajo obviamente hacia arriba ay dios mio pero bueno yo solita me río de misma como hablo espero me entiendan ustedes así vamos a ir haciendo churritos esto para que no se nos vaya a abrir o si se nos abre pues no se nos salga tanto porque luego a veces tiende a salirse mucho el queso y pues ya el relleno ya no va a tener tanto queso verdad obviamente así lo vamos a hacer así lo vamos a hacer a todas y las vamos a poner en una charola ya engrasada después le vamos a picar hacer unos hoyitos con un tenedor de esta forma esto para que al momento de inflar no se nos explote y pues se cosa bien y ahora aquí tengo un huevo y esto se lo vamos a pasar así de esta forma esto es como para que barnice para que quede un tono doradito rico si ustedes quieren aquí pueden agregar un poco de ajonjolí pero ya es la decisión de ustedes bueno y pues ahora yo voy a hacer otra y esto es de lo más fácil aquí le estoy enseñando otra toma más rápida ya que en el otro en la otra toma pues se movía bastante recuerden que nuestra masa debe estar delgadita a mi de un kilo me salieron aproximadamente 15 empanadas como 15 o 17 más o menos cortamos con cualquier pues molde que ustedes tengan y de esta forma también puede hacer la mini pizza como la hemos estado manejando yo la voy a recortar porque luego a veces el molde no corta bien entonces si ustedes van a hacer la mini pizza pues ya saben cómo hacerla le ponen el puré y el queso casi son lo mismo nada más que pues estas van dobladas y las mini pizzas van así completamente abiertas ponemos nuestro puré untamos eso es de lo más más fácil y queda súper súper deliciosa la verdad chicas y chicos si ustedes lo hacen porfis porfis mandenme una foto no sean gachos esto es de lo más rico y ustedes no me comparten cómo las hacen son bien malos conmigo estas las voy a hacer de chorizo les comento solamente las meto al horno por 15 o 17 minutos máximo dependiendo de qué tan doradita quieres que quede entonces este hacerlas es muy muy fácil y muy rápido doblamos y como les digo ustedes arriba pueden ponerle ajonjolí o mantequilla en vez de huevo y también pues quedan barnizadas muy ricas o le pueden poner puré de tomate y quedaría un tono rojizo rico también ahora vamos a doblar pero pues ya es la decisión de ustedes yo quería que la masa me quedara blanca y me quedó muy rica y pues estas se pueden hacer también de bistec de alambre de al pastor de picadillo de pollo de muchas cosas por ahí mi hermano si ve este video pues le va a dar mucha risa vamos a picarlas y a ponerle huevo el huevo es así huevo si ustedes quieren agregar ajonjolí pues lo agregan en el huevo y ya lo barnizan y se quedaría pues el huevo con ajonjolí ya barnizado en nuestras empanadas y daría un toque y un sabor también muy delicioso y pues como les digo estas van a ir al horno a 160 grados durante 15 o 17 minutos máximo porque si lo dejan un poquito más tiempo se pueden quemar entonces así directamente al horno vean mmm delicioso no vean entonces ya si nos quedaron quedaron muy deliciosas espero les haya gustado el video recuerda darle dedito arriba si te gustó suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones y pues si te gustan los videos deja aquí un comentario que te parecen si gustas que te ayude a hacer alguna otra cosita pues te puedo ayudar tenemos pendiente ahí las banderillas próximamente las estaremos haciendo muchísimas gracias por ver nuestros videos les mando un fuerte abrazo recuerden mandarme sus fotitos ya saben al grupo de whatsapp o al facebook monce tejidos nos vemos pronto entonces vamos a ver